Esta vida no fue muy buena para mí Desde muy niño que yo recuerde solo sufrí Me faltó amor, eso creo yo Pero ni modo que mala suerte así me tocó Adiós a todos los de mi clica les fallé Todas mis penas aquí en mi pecho solo guardé Pórtense bien, los quiero al cien No se preocupen porque tan solo me adelanté Así como fui muy bueno, también fui un dolor de muela Permisiones pa' mis tías, mis primos también, mi abuela Carlillo ya se les fue, por si es que ya no me ven Al cielo me fui a la escuela Compa Carlillos, de parte de toda su clica, un saludazo hasta el cielo A mis hermanos yo les pido por favor Que me cuiden a mi madre y me la llenen de amor Me va a llorar, quien me la quiera juzgar Que tire la primer piedra, son las palabras de Dios Adiós a todos los de mi clica les fallé Todas mis penas aquí en mi pecho solo guardé Pórtense bien, los quiero al cien Siempre serán mis hermanos, nunca los olvidaré Así como fui muy bueno, también fui un dolor de muela Permisiones pa' mis tías, mis primos también, mi abuela Carlillo ya se les fue, por si es que ya no me ven Al cielo me fui a la escuela